Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diego Neos, en esta ocasión les traigo un diseño en tono rosa palo con un poquito de rose gold, aquí más o menos lo van a estar viendo, aquí están viendo los acrílicos que vamos a estar utilizando para no estarse los mostrando ahorita uno por uno, pues aquí ustedes mismas lo ven aquí en la pantalla, también estamos utilizando el pincel número 10 de Neofactor y algo así se llama, para que lo vean aquí en pantalla chicas, la verdad este es el pincel está muy bueno, es el número 10, está grandecito, agarras unas perlas pues grandes, está más padre saber manejar ya un pincel más grande, te acorta mucho lo que es el tiempo en tus aplicaciones y pues bueno, aquí estamos haciendo la aplicación del color rosa palo, esta mezcla la hice yo hace tiempo, no sé si tenga video aquí en el canal, si no pues al rato le subiré un video acerca de cómo hacer ese color y aquí en la uña del dedo anular donde estamos aplicando la uña de acento, en esta ocasión van a ser dos uñas de acento pero aquí estamos aplicando el color rose gold, un poquito fileteado como pueden estar viendo ustedes, hacia un lateral solamente de la uña y después de eso un poquito más arriba, perdón, vamos a poner el color rosa palo esto solamente lo vamos a estar haciendo de esta manera ya que quiero que esta uña tenga una transparencia en ambas partes, en el área de cutícula y en el área de punta después aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando la misma técnica que hicimos en el primer dedo que fue el meñique, vamos a estar aplicando el color de área de peralte hacia área de punta difuminándolo muy bien mis chicas y después de eso pues presionándolo perfectamente, después de ahí vamos a empezar a aplicar otra perla en el área de cutícula esta perla es un poquito más pequeña en esta ocasión, me la llevo de lado a lado formando lo que es la luneta del área de cutícula y después lo voy difuminando ligeramente hacia punta, estas aplicaciones chicas son súper súper fáciles, súper rápidas, entonces por eso les traigo este tipo de videos porque son de salón ya después de esto mis chicas sobre el área de cutícula vamos a estar aplicando un poquito de la mezcla rose gold para darle un poquito de brillo a esta uña ya que no la quería dejar igual que la del dedo meñique, solamente lo que es en el área de cutícula hacia área de peralte, hasta ahí vamos a dejar lo que es la aplicación del color rose gold y aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando de esta otra forma los tonos, vamos a estar aplicando casi como si fuera la misma técnica que el dedo anular pero en esta ocasión un poquito más largo el fileteado y en diferente posición lo que son los colores aquí ya una vez de haber aplicado el color rose gold chicas vamos a estar, no el color rosa palo, aquí estamos aplicando el color rose gold y es lo único que vamos a estar haciendo en lo que es esta uña, solamente aquí le pongo un poquito más porque sentí que me faltó y ya después de esto les voy a empezar a pasar lo que es la encapsulada de este diseño en esta ocasión chicas les traje, o sea les mostré como encapsulé desde el primer dedo que fue el meñique hasta el dedo índice para que ustedes vean más o menos como es que yo encapsulo, aquí estoy aplicando la primer perla en el área de peralte recuerden que yo siempre por lo regular siempre encapsulo solamente de dos perlas chicas a mi la verdad me facilita más el trabajo de esa manera, tardo menos al momento de estar encapsulando y tardo mucho menos al momento de estar limando, recuerden solamente hay que darle pues el grosor adecuado a tus uñas cuando estás aplicando un color sólido la verdad no se necesita encapsular muy grueso al momento de estar aplicando o estar encapsulando unas uñas como son en esta ocasión esas tres que tienen un poquito de decoración pues hay que encapsular un poquito más gruesecito solamente para llegar a tapar lo que es la decoración muy bien y al momento de nosotros estar limando pues no traernos la decoración en la limada eso solamente es una recomendación que yo les puedo dar pero pues en sí ustedes sabrán como le quieran hacer chicas a la forma o técnica que ustedes vayan pues formando en lo largo de su experiencia, en lo largo de sus prácticas recuerden que si ustedes quieren hacer uñas más rápido, uñas más bonitas, uñas más estructuradas tienen que practicar chicas ya sean ustedes mismas o en las manos de práctica, en lo que puedan practicar aquí también vamos a encapsular el dedo medio, véanlo como lo encapsulo yo solamente aplico la primer perla en el área de peralte y después de esto chicas yo aplico la siguiente perla en el área de cutícula, esta perla es un poquito más grande, a la vez un poco más húmeda pero de igual manera pues solamente lo que hago es llevármela hacia los lados para cubrir toda la decoración y después como ustedes pueden ver aquí la voy difuminando ligeramente hacia área de punta para que quede uniforme con la perla anterior y así el encapsulado me quede lo más parejo chicas y ya no estar batallando tanto en el momento de estar limando ya por último vamos a estar encapsulando la uña del dedo índice así muy bien de área de peralte hacia área de punta y después la última perla como lo hicimos en el dedo medio y en los otros dos dedos una perla en el área de cutícula esta perla del área de cutícula yo siempre por lo regular la pongo un poquito más grande pero a la vez un poquito más húmeda chicas y siempre con la punta del pincel ayudándome para sellar muy bien esa última perla para evitar el desprendimiento, para evitar el levantamiento prematuro y a la vez así que se nos pueda llegar a meter humedad por debajo de la uña y vean aquí es como quedó encapsulado en esta ocasión me salté lo que es el limado porque la verdad el video se me está haciendo muy largo y bueno aquí ya solamente les voy a mostrar como es que vamos a decorar lo que son las uñas solamente vamos a estar decorando la uña del dedo índice y la uña del dedo anular esto solamente para darles un poquito de brillo estamos utilizando algunos cristales del número 20, otros del número 5, otros del número 8 así sucesivamente, solamente como les digo es para darle un poquito de brillo estamos utilizando este lápiz que es la imitación katana para recoger lo que son los cristales y la resina de fantasineos por si me llegan a preguntar ese dato yo sé que después de esto pues van a seguir preguntando porque muchas veces no ven los videos completos chicas entonces me preguntan lo mismo en los comentarios siendo que yo en el video trato de darles todos los consejos trato de decirle que estoy utilizando en cada set que yo les paso a mostrar pero pues en fin chicas para eso estamos aquí para ayudarnos y bueno aquí como pudieron ver apliqué una capita de resina pero la verdad secó demasiado rápido chicas aquí tuve que aplicar otra porque la verdad que se me secó muy rápido o a la vez le puse muy poca es que también a veces soy como medio codito y le puse yo creo que muy poquita porque ya después le puse esta y vean vamos a empezar a pegar los cristales pero bien rápido o sea bonitos que lleven una secuencia como pudieron ver solamente lo estamos aplicando en la uña en la parte transparente para este no tapar los colores chicas y así los colores pues resalten un poquito más la verdad este diseño está muy bonito chicas la verdad si me gustó bastante para el día a día muy de temporada los colores muy frescos y este yo solamente te invito que si te gustó el diseño pues le regales un like si no te gustó pues dale un dislike lo que quieres hacer la verdad para estos tiempos a mi ya no me importa si le das dislike y este que más te puedo decir si me quieres seguir por instagram en la descripción del video está la red social de instagram por si me gusta seguir por allá bienvenida bienvenida a todas y a todos los que me quieran seguir por de aquellos rumbos y pues bueno chicas solamente le vamos a dar finalizado también te invito a que te suscribas si no estás suscrito y si te gusta el canal si no pues no te suscribas y este que les iba a decir miren este es el gel que vamos a estar utilizando este gel me gusta bastante me gusta mucho es el de fantas creo que es de fantasineos no sé la verdad pero me gusta tanto para las prácticas como el brillo que da pues ya solamente le vamos a dar finalizado a este diseño con este gel que les acabo de mostrar mis chicas y les voy a enseñar el resultado final recuerden que siempre ustedes que terminen un set siempre hay que tener nuestro aceite de cutícula chicas para darle un ligero masaje a la clienta por todo el estrés que se lleva la zona de cutícula al momento de estarlo limando y todo eso es muy importante nosotros darle un ligero masaje como para consentir a la clienta y este y pues pues si no más para eso entonces yo solamente lo voy a dar finalizado con este brillo y después de esto me aplico un poquito de aceite de cutícula y les voy a mostrar el resultado final la verdad me gustó bastante chicas como les digo si les gusta pues un like si no les gusta un dislike a mi no me interesa eso la verdad chicas yo este les traigo compartir los trabajos que se me van ocurriendo los trabajos o los diseños que se me van ocurriendo se los traigo compartir pues para ustedes que se dediquen realmente a lo que es la técnica de uñas que realmente lo trabajan pues este ahí este un diseño más o una idea más que le puedas tú traer a tu clienta o que le puedas como te puedo decir que le puedas ofrecer y pues bueno ya es el último dedito que le vamos a estar aplicando el gel aquí es solamente después de esto pues ya como les dije apliquenle apliquen gel por debajo cuando son uñas transparentes para que tenga más transparencia del diseño y se vea mucho más bonito y aquí a continuación les voy a mostrar lo que es el resultado final ese es el resultado final a mi la verdad me gustó bastante me gustó mucho 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 este diseño está muy muy fresco muy coquetón muy este muy de temporada como les dije anteriormente las uñas están bonitas tienen un buen largo la verdad si ustedes se la quieren hacer pues en uña más corta en uña cuadrada en uña estileto redonda como lo quieran hacer pues ya es cada el gusto de cada una de ustedes chicas y pues ya se va a terminar este videito ya me voy a despedir solamente esperando que les haya gustado mucho y este y pues que más les digo mis chicas ya este ya menos se va a acabar este video y pues como les dije les invito a que se suscriban si se quieren suscribir y les gusta el contenido pues bienvenidas a todas y a todos bienvenidos a este su canal recuerden que este canal es para principiantes y para los que se quieran unir y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Digo Neos y nos vamos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez